Mañana comenzará en estas calles de Valsequillo los trabajos de reasfaltado, unas obras que afectarán a varias vías de la zona. La calle Isla de Lobos, al lado de la Casa Bratas Nueva y al lado del aparcamiento nuevo que hicimos hace poco, así como la calle Tenerife que comienza donde justamente está la librería, recorre todas las zonas de la piscina, instituto, colegio, llegando a la calle de Francisco Rodríguez Santana y luego continuamos por la recta del campo fútbol hacia la rotonda que está al final de la calle. Una actuación que durará hasta el próximo 3 de febrero, unos días en los que las calles se cerrarán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pedimos la máxima colaboración a los vecinos para que en estos días, tanto el 29, 30 como el día 3 de febrero, pues bueno, usemos los aparcamientos de tierra que tenemos justamente a menos de 5 metros de esta vía, tenemos casi 2.000 plazas de aparcamiento, que usen esos aparcamientos para que podamos realizar los trabajos con la mayor rapidez posible. Vamos a dar servicio lógicamente a las guaguas escolares. Un proyecto del Ayuntamiento de Valsequillo financiado a través de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. ¡Gracias!